El amar, por mucho que riste el rizo, verde que merecerá ¿Y usted qué quiere? ¿Qué verde? ¿Qué sabe hacer? Pues verá ¡Mirá! Sé llevar una mantilla y una farda ardidona Y moviendo los pinredes, nunca he perdido el compás Dicen que si soy antigua, de una España transnoseal Y yo me río lo mío desde la antigüedad Porque levanto los brazos